Sadov no convoca al paro para el lunes 4 y 5. Si bien estamos de acuerdo y creemos que el reclamo que hacen los gremios estatales es totalmente justo, que tienen que ver con situaciones de infraestructura, el consejo escolar, transporte escolar, la problemática que mantienen con IOMA, son temas estrictamente de la gestión estatal. Por supuesto que estamos en un todo de acuerdo y estamos en un estado de alerta y movilización porque sí coincidimos en la apertura de las comisiones técnicas salariales para que se trabaje en el monitoreo de lo que tiene que ver con el costo de vida y los aumentos que fueron a partir de marzo del 2014. Pero nosotros, como docentes privados, tenemos nuestro propio reclamo con los empleadores, tenemos irregularidades, por ejemplo, todavía tenemos docentes privados que no han cobrado el aguinaldo, tenemos docentes que no han cobrado el sueldo, tenemos mucha problemática con el pago de asignaciones familiares. Esos son temas puntuales del sector privado que lo estamos tratando en las distintas mesas de negociación a nivel nacional y provincial. Mientras tanto, entonces, están en estado de alerta, pero sí concurren a su tarea laboral el próximo lunes. Sí, lunes y martes hay actividad normal.